No dejan Andado a la vez por Las Vegas Yo no juego esas cosas No es por curiosidad Ir a ver Para vocear También Sí, sí, sí Eso es lo bueno Eso es lo único que va a la gente a las ver No puedo jugar No, eso es bueno No, eso es bueno No, eso es bueno No, eso es bueno Yo nunca he ido para allá Yo nunca he ido para allá Vamos a pasear porque va a jugar y esas cosas Cinco horas de pensar Al pesar no va a pasar No, pero debajo de la competencia Oiga, oiga, si uno para mí es un carro Que no, aquí se quita No cojo un metro, usted claro Sí, pero como dice Cuando va uno en una parte así Y como dicen con el tiempo Está bueno Hay que planearte Planificar y ir en un viajecito Porque a la mera hora Estamos en la gente La mañana o otro y eso Van a esperar un lugar Van a esperar un evento Van, un evento de escena ¿Le platicaron? Sí ¿Le platicaron? No, no, no Vamos a saber lo que chiquito Es que hay unas chinas Que, cuidado Son chinos Adiós señores, bienvenidos de regreso Aquí al glorioso Instituto Espero que se las hayan pasado De mil maravillas Sus vacaciones Dicen que trabajar en exceso Es pecado Así que No pequen No hagan lo del maestro Que trabajó parte de sus vacaciones Ya está la cartera Bufando De mil es que pagar Señores, sigan este ejemplo Sigan este ejemplo Gracias, empezando el año Y me reciben con una drogacola No tendrán polvo Sí, señores ¿Cómo se la pasaron? Bien, gracias Navidad Año nuevo Reyes Un frago de alcohol No más Ah, sí Ni un frago No me ha alcanzado nada Nosotros con el cojado Ay, no me ha faltado nada Esta clase es para contar lo que nos pasó el año No me note nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Quién les vinieron a visitarte? A mí me tocaron pagar tamales. Tamales de medianoche, tamales de campañado. A mí también. ¿Qué? ¿Qué doble? ¿Pagó de qué? ¿De la rosca? ¿De la rosca? Sí, ahora que le daba unas mordidotas al pan. Pero bien, ¿sabes? Cuando vi que se acabaron por ahí algo. ¿Lo hubiera pasado? Dice, me lo paso. ¿Qué ha hecho? Si, te lo paso. No lo pago. No lo pago. Ahí está bien. Ok, señores. Sensor del múltiple de admisión. O sensor MAP. En la página de su libro Delphi. Es la página 7A216. Ok. Sus ciclas MAP como MAP Sensor significan algo. Y viene siendo Manifold Absolute Pressure. Presión absoluta del múltiple de admisión. Sensor MAP. Sensor MAP. Dice, entre paréntesis, velocidad y densidad. Densidad. Dice, la señal del sensor MAP es una de las más importantes señales de entrada de información para la computer. Sensor MAP es una de las más importantes. O sea, este sensor convierte la presión del múltiple de admisión en una señal de voltaje. O en una señal de frecuencia que se incrementa directamente en proporción a qué? A la presión del múltiple de admisión. ¿Ustedes han visto ese sensor que está ahí en su libro en algún carro? ¿Se les hace familiar? ¿De qué marca es? Bien. General Motors. ¿Dónde lo han visto? ¿En qué carros? Camaro. Chevrolet Malibu. Entonces, ese es un sensor que les ponen ahí nada más de ejemplo de un sensor MAP. Tres cables, cinco voltios de referencia, señal de tierra y señal de retorno hacia la misma computadora. ¿Dónde se encuentra alojado? Pues su nombre lo dice múltiple de admisión. Pregunta, ¿qué hay en el múltiple de admisión? Presión negativa. ¿Por qué se le llama presión negativa? O en otras palabras, vacío. ¿Por qué? ¿Qué hace que se cree el vacío? Cuando empezó, está en su movimiento ascendente o descendente. ¿Ascendente? Desciende. Ahora, tiene que haber una válvula que está abriendo. Intel o válvula de admisión. Entonces, en este recorrido descendente del pistón, para alcanzar el punto... ¿Señor de abril? Por ahí pare alguien que no le guste. Levántalo y siéntese por ahí. ¿Puesenle una sella o háganle por ahí un espacio? ¿Oye? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, quedamos que el pistón va descendiendo y va creando una absorción. va succionando algo en el momento en que la válvula fue abierta o está siendo abierta. ¿Por quién? ¿Por quién? No. Pero acá hay algo. No. Lo planteo. Obviamente hay un bloqueam. Ok. Esa válvula deja entrar una porción de masa de aire, de masa de aire al interior del cilindro cada que el pistón baja y la válvula de admisión está haciendo abierta. Entonces, gracias a esa succión, a ese trabajo que ejerce el pistón, se crea lo que conocemos como vacío, vacío. Entonces, nosotros damos muchos términos medios alocados, como luego dicen, oh tienes un vacuum leak. Hay que analizar esa palabra, hay que analizarla. Muchos mecánicos, ya sean los güeros, ya sean los latinos, ya sea en México o en otros países, que utilizan ese término, tienes un vacuum leak. ¿Qué se llama esto? Un vacuum leak. Si nosotros lo traducimos al español, te diría que, un liqueo de vacío, liqueo. Para ustedes, ¿qué se entiende el liquear? Porque el liquear es una palabra, ¿no? Es líquido. Es líquido. Agua. Agua. Un ejemplo, esta botella, que tiene una fisura, va a empezar a liquear. Va a empezar a derramar algo, pero a derramar por fuera. A fugar, no por dentro. Entonces, ¿por qué usamos esa palabra? Ah, tienes un vacuum leak. Tienes una fuga de aire. Aunque exista una motor desnectada, no es fuga. No existe fuga con un motor. No hay una entrada. Exacto. Tienes una entrada de aire. Falsa. Por donde no tiene que entrar el aire, por ahí se está aprocinando la entrada. Pero nosotros nos hemos ido adaptando a ese idioma que nos han ido enseñando en generación tras generación. Y no se nos quita y no se nos va a quitar. Es el dichoso vacuum leak. Es que lo vemos. En el YouTube, en la escuela, en el trabajo. ¿Donde quiera? ¿Ah? ¿En los libros también? ¿En los libros? En los libros. En el escáner, cuando les ponen ahí posibles causas. Vacuum leak, pero realmente vacuum leak no existe. Porque el vacío no puede derramarse, tirarse, liquearse. No puede, porque es vacuum. Está entrando aire. Entonces, podríamos decir, tenemos una fuga de aire. ¿Podría decir fuga de aire? Un compresor. Un compresor. Un compresor de aire. Una cosa que se esté escuchando en el barabuero. Exacto. Pero esto lo está absorbiendo. Entonces, ahí tu compañero dijo presión negativa. Lo que se está encargando de leer el max sensor es presión negativa. Hay dos tipos de presiones, señores, en el vehículo. ¿Ya? Cuando nosotros ponemos un reloj de medición, ya sea, un vacuum leak, ¿ok? El reloj puede medir tanto presión positiva como presión negativa. Ahora, ¿qué son las presiones? ¿Qué es una presión? Bueno, la presión se puede medir de cero en adelante. Esta medición, ¿en dónde la usamos? Por ejemplo, gasolina. Chécate cuántas libras de presión tiene la bomba. Ah, estamos hablando ya de presión positiva. Pero si ustedes me dicen, chécate qué presión tiene el múltiple de admisión. ¿Qué presión? O sea, ¿qué presión negativa? Y ahí estamos hablando que no vamos a leer o tienes menos 21 pulgadas de vacío. No se lee menos, pero sabemos que el vacío se va a considerar como una presión negativa. Porque está succionando. Y esta presión negativa es la que se encarga de este dicho, ese sensor MAP, sensor de Scarla, leyendo desde que el motor empezó a arrancar. ¿Ok? Lo que hace el sensor MAP también mide la presión barométrica. ¿Ok? No sé si recuerdan la vez pasada que estábamos viendo el sensor, que les puse una página en el internet que es este para ver el clima. Que les diga, el sensor MAP, para que ustedes sepan si está trabajando bien, tienen que saber primero cuál es la presión, buenos días, cuál es la presión barométrica de su lugar de origen. O sea, donde están radicando. Luego se pasa el Facebook. Luego se pasa el Facebook, Whatsapp. ¿Ok? Entonces, esa presión barométrica, ¿dónde la vamos a encontrar? Dice, ¿qué presión barométrica hay con Bakersen a nivel del marco? Acá, chequen eso. Bueno, en tu teléfono existe una aplicación que es del weather, que es del clima, pues, de cómo se encuentra aquí Bakersen. Si se encuentra frío, templado, caluroso, lloviendo, pero también les da a cuántas millas por hora está corriendo el viento. Les da la humedad y les da la densidad. Visibilidad todo. Entonces, ahí ustedes encuentran cuál es la presión barométrica y aquí de Bakersen. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes abran el inicio de su... ¿Cuánto dice ahí? ¿29? 30. Ok. Un rock sensor, aquí en el web, que se sucede que está alrededor de 29 a 31 de inicio. Presión barométrica. Ahora sí que se va a ver medio mal, pero saquen sus celulares y traten de buscar esa información que tu compañero encontró en el sistema del clima. Pues que tengan. Pero no es temperatura. Esa no es temperatura. Es densidad. Donde está el... ¿Sí que tienes tu teléfono para que te dé la temperatura? ¿Ah? Sí, pero te fuiste directo al cubo o ahí mismo lo escuchaste. Ahí en el teléfono, cuando le presionan en el clima, les va a desplayar muchas cosas, pues. Entonces, este... El map sensor, más o menos, tiene que estar de 29 a 31. 30.10. 30.1, vamos a ponerle. ¿Ah? 30.1, 31, 29, son más o menos el rango perfecto donde tiene que estar trabajando el map sensor. A la hora de abrir el ignition switch, la computadora tiene que saber este dato. ¿Para qué? Para lo mismo, como hacen todos los usuarios, para tratar de corregir la mezcla aire-combustible. ¿Ok? Entonces, muchas veces, me han preguntado, muchos chavos, ¿Tengo un sensor MAP como código? ¿O tengo un vehículo que me está consumiendo demasiada gasolina? ¿No hay códigos? Muchas veces, no hay código. Y cuando los hay, lo primero que cambian es quién? Pues al mapa. Así de fácil. Es lo primero que lo cambian. No verifican si la computadora está leyendo bien. No verifican la presión negativa del múltiple de admisión. No verifican si la banda del tiempo está bien. Distribuidor, que está a tiempo. Todo lo que haga una mala lectura del map sensor, se va a ver perjudicada la computadora en tratar de corregir la mezcla aire-combustible. Pero es importante que ustedes tomen este dato, este de inicio. ¿Ok? Ahora bien, vamos a suponer que tenemos 30. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos una emisión de 30. Esa es la densidad del aire. ¿Ya? La presión barométrica. ¿Cuál es el vacío de un motor? Más o menos. Vamos a ponerle unos 18. Vamos a ponerle unos 18. ¿Ok? En muchos de sus vehículos del 2000, del aproximadamente del 95 al 2000, en muchos Chevrolet, les va a poner esto. 12 HG. Ustedes se van a decir, ¿y eso qué es? ¿12 qué? Y va a estar fluctuando conforme le estén acelerando el vehículo, va a estar fluctuando. Esa disque presión negativa del múltiple emisión. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero de dónde está saliendo ese 12? El map sensor no me puede dar un 12. Pero si ustedes ponen su vacómetro, si están midiendo 18 pulgadas de vacío, más aparte, si están midiendo que la presión barométrica en el lugar donde ustedes están es de 30, simplemente se hace una resta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Las lecturas del map sensor muchas veces se van a dar así, figurales. 11, 10, 10.5, 12.1, 12.3. Y no vamos a figurar de dónde está saliendo esto. Pero que esto es la equivalencia de restar presión barométrica en el lugar con la presión negativa del motor. ¿Ok? Hablándose del map sensor. ¿Ok? Muchos map sensors no son visibles en el motor. Es más, vamos a poner, no cuenta. En la gente, muchos carros fill injection dicen no trae. ¿Por qué? Porque no lo veo. Entonces la computadora puede traer el map sensor integrado en ella misma. Y no necesariamente tenemos que ver un sensor map con una manguera de aire anexado a él o pegado en el múltiple de admisión. ¿Ok? Entonces, muchas veces la computadora utiliza al mismo map para calcular la densidad del aire. ¿Ok? Entonces, depende del vehículo, depende de la falla. Y es que, pues, el código quizás que ustedes lleguen a tener o la falla. En este caso, si tuviesen un código respecto al map, el map sensor es un código de 10 que les da directamente el map sensor. De 10 codos, de acaso 2 o 1 es exactamente el map sensor. De cada 10 carros con códigos maps, de acaso 1 o 2 realmente es el map. ¿Por qué? Entonces, hoy en día ya todos los aceleradores electrónicos, salud, no tienen, vamos a exponer el cliente, esa, no le puedo decir esa palabra, esa curiosidad por saber cómo está el filtro de aire, por inspeccionar visualmente el acelerador. Por favor, son aceleradores electrónicos, aquí ya no existe el dichoso chicote, las paredes del acelerador se va contaminando y se va contaminando y nunca hacemos, inclusive nosotros. Nunca le hacemos una limpieza preventiva al acelerador, hasta que falla y entonces empezamos a ver qué pasó. Pero, nunca le damos una limpieza. Recuerden, aquí ya no existe ya, aquí ya no existe la dichosa válvula de marcha mínima. Este simplemente es un motorcito que abre y cierra, es todo lo que hace, pero dependiendo las señales de entrada de la computadora. Así que, si ustedes, quizás lleguen a tener un código, no recuerdo si es el P0109, que es el del map sensor. El map sensor es lo último, lo último, ustedes tienen que pensar en cambiar, pero el clásico mecánico es lo primerito que ataca. Si tengo el map, voy a ponerle otro. Mejor, si en mi taller tengo dos carros iguales, quito y pongo, para pesquear rápido, ¿ya? Pero no es la de ahí. El map sensor vuelvo a repetir, se encarga de chiquear presión barométrica y se encarga de chiquear a quién? ¿Qué pasa cuando tenemos una restricción de aire aquí? ¿Qué va a pasar? Obviamente, la cantidad de aire ha tirado, ¿será? Será menor. Las revoluciones, será menor. Entonces, un ejemplo... No, no, este es un acelerador electrónico. Un, se puede decir, un TPS. Un Zoro Actuador Control. Le llaman un TAC. Así, una... Así, un TAC. Viene siendo Zoro Actuador Control. O el control del actuador del acelerador. ¿Por qué le llaman actuador? Porque aquí está la parte electrónica. Que viene siendo un motor electrónico. ¿Ok? Se llama actuador. Entonces, le decía. La presión barométrica normal está entre 17 y 21. Pero, ojo, cuando hay obstrucciones de aire o por otra índole, las revoluciones siguen a bajar. Supongamos que esta presión de múltiple de admisión está a unas 650 al pie. Un ejemplo. Un ejemplo. A pie. ¿Ok? Si las revoluciones... Porque hay veces que me dicen. Maestro, las revoluciones de mi coche andan súper bajísimas. Están en 500, 550. Cuando el carro estaba en 700, 650, 680. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está haciendo que el aire que pasa por aquí, por las paredes de este acelerador, se esté obstruyendo. Ya sea un filtro de aire totalmente obstruido, o ya sea las paredes de la boca del acelerador totalmente contaminadas. ¿Ok? ¿Por qué? Al restringirse el aire, la farpien cae. El vacío cae. Se pierde. Se pierde vacíos. Al perderse el vacío, vuelvo a repetir, ¿quién es el que se encarga de chequearlo? El MAP. El MAP sensor, nada más está para censar algo. Por eso se le llama sensor. Porque censa algo. Y ese algo se llama vacío. A él no le interesa si existe o no existe vacío. Él está reportándole a la computadora todo el tiempo a través de un cable de voltaje. Que está diciendo, tengo tantos voltios, tengo tantos voltios. Y la computadora interpretará sus voltios por medio de... Presión. Hace una conversión. Hace una conversión. ¿Ya? De ahí en fuera, la computadora tiene tablas grabadas en su memoria para que ella descifre en qué condiciones se encuentra trabajando en su motor. Y vuelvo a repetir. La computadora tiene sus valores mínimos y máximos del MAP. ¿Pero qué creen? Cuando existe un problema no te va a decir el código TPS es sucio. Límpialo. Filtro de aire sucio. Límpialo, ¿no? Bueno, puede ver, ¿verdad? No te va a decir eso. Simplemente te va a decir MAP Sensor Low Voltage. El sensor está sacando un poquito de voltaje. Quizás no sirve. Hay que cambiarlo. ¿Qué código es? 07 y el 109, ¿qué dice? MAP. ¿Ok? Del MAP. Pero es cuando hay más que nada un falso contacto es intermitente, ¿verdad? Entonces, esos códigos, vuelvo a repetir, se basan mucho a obstrucción de aire. Cuando estamos hablando de aceleradores 100% eléctricos. Pero ya en los carros un poquito más atrás, del 2000 para abajo, cuando sale el MAP Sensor, pues ya saben que el MAP Sensor trae una manguera de aire. En este caso, de vacilación conectada al microtransmisión. Trae tres cables, su conector, o si no, muchas veces. Les comentaba antes de salir del año pasado de vacaciones. Que le hicieron mención. Me hizo mención un chavo de México que él compró un gueta 2000... ¿2009? ¿Sí, no? Por ahí, 2009, 2010. ¿Sí, eso, no? ¿Ah? No, 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 no. Es un chavo de México. Entonces, el MAP Sensor, aquí es el que dice la mención que lo traía. El acelerador está acá abajo. La cabeza del motor anda por acá. Y la PC en el valve anda por aquí. Entonces, todo es aceite. ¿Ya, ya iba? Ya, ya iba. Sí, sí, como los pistoleros, ¿no? Desde el viejo esto. El MAP Sensor está mal, mal diseñado en ese Volkswagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la PC de valve se encuentra arriba. Ya, mejor es decir, que la PC de valve, todo el tipo de pulitear. O sea, echa un aceite, pues. Y este, y el problema que es aceite, que se queda en el intake todo el tiempo. Aquí está, es Toyota. Bueno, este no exactamente es un MAP, pero hace la misma función que un MAP. Ese es un Vapor Pressure Sensor, ¿ok? Del sistema evaporativo. Lo quebrás, ¿se da? Entonces, es muy similar a esto, el MAP Sensor. Muy similar. Entonces, imagínense aquí, aquí, todo el aceitaje le está cayendo al sensor. Ya el sensor está contaminado, ya no lee lo que es realmente el vacío. Entonces, pues la solución, quitarlo, limpiarlo y volverlo a ponerlo. Esa es la única solución, ¿verdad? Que existe. Después de eso, es importante atacar primero posibles causas que hagan que el MAP se prenda como hoyo. El MAP. Entonces, en otro caso, en otra escuela, cuando estábamos en el Golden State. Un muchacho por ahí, unos chavos mecánicos de Vaiselia. Quiero pensar que eran de Vaiselia. Hicieron un Stratus con el motor 2.4. Era el 2002, 2003, Dach Stratus. Hicieron el motor. Y les aparecía ese código. De entrada, de entrada. Prendían el carro, no les duraba, yo creo, ni 10 segundos cuando el código aparecía. Entonces, lo bueno que tienen esos, este, Dach, que te dan la sincronización entre CAM y CAN, ¿verdad? Te dicen si están sincronizados o desincronizados. Y estos chavos les pusieron la banda de tres, cuatro formas y el código persistía. Y el código persistía. Lo traen a la escuela para que yo les echar a la mano. Y les digo, ¿sabes qué? Meten el carro, saquen códigos, MAP Sensor, Low Voltage. Y este, y de entrada rápido, desincronizado CAM y desincronizado CAM. Obviamente el carro estaba temblando, estaba fallando demasiado. Pero corría, corría el vehículo, antes gastándose demasiado de la gasolina, pero corría. Entonces les digo, sin hacer tanto, ¿sabes qué está mal tu banda? Y te, pues no puede ser la banda, ya se la quitamos de una forma, de otra, se la volvemos a poner. Le compramos la banda del dealer, le hicimos esto, le hicimos el otro. Y no daban su brazo a torcer. Digo, es la banda la que está mal. Entonces, para empezar, tienes aquí, en el grupo de datos, el CAM y el CRAN desincronizado. Cuando te sale desincronizado, el CAM y el CRAN quiere decir que la banda está mal puesta, mal instalada. Y perco los tablos que no era eso. Perco los tablos que no era eso. Ok. No es eso. Trae un vacómetro. ¿Saben cuánto tenía de presión? El INTEC. 14. 14. Es una presión que está abajo de lo que nosotros conocemos. Que es 17. 17 se podría considerar lo mínimo aceptable. Aceptable. ¿Qué pasa? Aceptable. ¿Verdad? Entonces, en este caso, tenía... ¿Qué pasa? Rápidamente el vacuum gate decía que... Timing. Play. ¿Qué otra prueba quieres? No, pero ya le cambiamos el MAM. Ya le pusimos la banda de esta manera, de esta otra. Lo estás haciendo mal. Quizás al momento de darle marcha, se corra. En la presión también, ¿no? También. En la presión tenía unas razones de que no debería ser divertido. Ya. Se recorre los cams. Entonces, eso hace rápidamente... Y fíjense lo raro de ese vehículo. No marcaba ninguno de esos colegios. No lo marcaba. Directito se fue. Al MAM. ¿Por qué? Porque la computadora utiliza lógica. Lógica es el trabajo que dice... El fabricante me dio como prioridad al MAP Sensor de anunciarte primero. Arregla el MAP Sensor y si persiguen estos códigos, te anunciaré después los códigos que sigan. Pero para empezar, MAP Sensor. Y ven el MAP Sensor, se lo cambia. No es eso el problema. El problema hay que ver qué hace el MAP, dónde está el MAP, cómo se perjudica, quién lo perjudica. O quién está. Entonces... Pregunto hasta ahorita, señores. En esa figura que aparece en su libro, hay un... Hay un sensor que trae algo así. Aquí va una manguera... Que va pegada al múltiple de admisión. ¿Ok? Otros no. Otros van arriba. Del múltiple de admisión, a los costados. ¿Verdad? En este caso, la que mejor también lo trae y la... En este caso, también lo trae. No, yo no sé las tres embarcaciones que... La pinta, la niña y la Santa María. Me quité esa parte, me quité esa parte. Trabajó bien, normal, sin nada. Pero claro, se apagaba la calle. Se apagaba. Se apagaba. Este lo pone en modo de FAO, la computadora. Acuérdense. Sí, porque este ya le está dando una información errónea. Entonces, la computadora trabaja lo que este le dice. Pero si usted lo desconecta a la computadora, se puede poner en modo de seguridad. O puede poner un valor por default. Es que el carro lo va a dejar bien. El mago que lo compraba y lo compraba en la opción. El mago es el mago. Acuérdense que antes de que este sensor se hiciera presente, aquellas personas que estuvieron trabajando con carburadores y viajaban a otros lugares más elevados, más altos, tenían que mover el distribuidor, ¿no? Lo tenían que mover el tiempo, que porque la altura, que porque este, que porque el otro. Se apagaba. Se apagaba. O perdían potencia. Se ponían burros, ¿eh? Bueno, ya, señor. Por ahí, no hay otra silla. Pásale esta silla. Ahí es, compañero. En los conciertos de rock, aviéntala. Por la densidad del aire, la altura. Muchas veces, hay personas que sufren de la presión. ¿Y qué les dice el doctor? No, ¿sabes qué? Tú estás en un área muy elevada. Vete a vivir a otra parte. En la playa. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros tenemos también presión. Se nos baja la presión. Se nos sube la bilirubina. No, no. No, no. Y va a escuchar. Pues, a la playa, no es más. Entonces, eso ya es un tema. Tiene ya lo... La sensuadora me ve y ya lo... Exacto. Ya procesa ahí esa información. ¿Qué tanta... ¿Qué tanto de vacío hay en el múltiple de la emisión? Para que ella pueda corregir el avance del tiempo de la chispa, la inyección, cuánto tiempo durará cada desprayero. Tiene que ser muchas correcciones, pues. ¿Ok? Tiene que ver también la temperatura de aire, la temperatura del avance delante, muchas cosas. Eso es el número que digo en el MAC-12, el H-10. ¿Te acuerden que resultó? Es el elevado en el estilo de... Ya. Y no es... Pero eso es cuando ustedes llegaran a ver que diga aquí MAC-Sensor o Pressure o Vacuum Pressure, un ejemplo. Y vieran un 12 o un 10 o quizás un 13. Hay que ver primero cuál es el vacío del motor. Para que de ahí también veamos la presión marométrica a nivel del mar, de la ciudad donde estamos. Vale, vale. Sí. Entonces, eso, esto muchas veces si uno saca de 15, porque el MAC-Sensor dándome 12, 12, ¿qué? Es presión barométrica, es vacío del motor, ¿qué es este 12? Simplemente es el resultado de que a la presión barométrica de la ciudad donde estamos, se le resta el vacío del motor. ¿Ok? Entonces, preguntas, señores. Sí. A ver. De acuerdo, solo nos cambia para sumar una venta de ciudad. Cambia. Cambia. Todo el tiempo va a cambiar. Por eso, un ejemplo. Si tú te encuentras... Si tú te encuentras ahorita, este... A Engorman. ¿Cuántos pies de altura están de Bakersfield? 4,000, ¿no? Por ahí, 3,000, 4,000. Entonces, no va a ser la misma presión, porque ya tienes 4,000 pies de altura más que Bakersfield. Entonces, tenemos que ver el lugar, todo el tiempo, el lugar, cuál es la presión barométrica, porque de ahí vas a arrancar tu diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta, señores? Sí, también vamos. No, ya no, ya. Pero si arrancamos el diagnóstico y salen los números de acuerdo a la presión barométrica que realizamos, está bien para presión. Tiene que... O sea, el carro... Va a trabajar bien el carro. Porque muchas veces hay personas de aquí, si ves que la mayoría ya hay ido a ese pollo. ¿Verdad? Bueno, muchas personas o la mayoría de aquí hay ido. Si no, hagan el bus y ahí ve que quiere. Entonces, el MAPSENTER se acomoda a esa presión, pues, para la altura y al descenso, pues. Todo se va acomodando el MAPSENTER. A lo que antes de los carburadores, pues, como no había inyección eléctrica, se movía nada más el cintox, se reeditaba, se reeditaba, se reeditaba, se reeditaba, se reeditaba, se reeditaba de acuerdo a la necesidad. El alivio. El TPS. Pero eso lo va a hacer al MAPSENTER. Siempre y cuando se encuentre contaminado. O, si tenemos un acelerador de tiro en mal estado, que no abra el mínimo permitido de ARP-EMS, que quizás esté desprogramado, que esté total... El TPS, electrónico, como es este, tiene una apertura mínima. Ok. Tiene una apertura mínima para mantener su ARP-EMS. De acuerdo a las funciones del motor. Pero si alguien desconectó el acelerador, o alguien quitó la batería, y se desprogramó las ARP-EMS, ¡pum! Se caen. Y están en 500, a veces los he visto están en 480, 400 y algo, y el motor está... Casi, casi en las últimas. ¿Y a quién se va a llevar de corbata primero? Nada. Nunca les va a anunciar a la computadora el TPS. Nada más. O muchas veces se aceleran solos y se quedan, aceleran. Pero ahí sí ya no se va a llevar al MAPSENTER. Ok. Entonces, no piensen muchas veces que... ¡Oh! Este me está marcando el MAPS y el carro está muy bajo de ARP-EMS. Ese es el MAPS. El que está ocasional no se falla. No. Hay que ver el historial, si alguien quitó el motor, lo reemplazó, lo reparó, cambió baterías, lo desconectó por X razón. Hay que ver el por qué ese acelerador está teniendo un ARP-EMS muy bajo. Acuérdense que la computadora, en el momento dice ARP-EMS. Bueno, la computadora quiere un ARP-EMS de 650, pero yo lo estoy viendo de unos 490. Entonces, tenemos que ver cuál es el IDOR, o sea, la marcha mínima permitida de ese el índulo, a cuánto cartel tiene que estar, y más que nada, en solo actuar el control, cuál es el ventaje mínimo permitido en AIRO que debe de tener. Por eso dicen que, estos aceleradores pueden cortar con 2 TPS o hasta con 3 TPS, dependiendo el fabricante. O sea, 2 en 1 o 3 en 1. Y los TPS se van a encontrar aquí, integrados, aquí adentro. Por eso es importante saber, TPS 1, cuál es el valor mínimo permitido, TPS 2, cuál es el valor mínimo permitido en AIRO, o a la hora de abrir el INGISION, SWITCH. ¿Dónde nos quedamos aquí en su libro? Ok, ya. Dice que una señal de voltaje o en una señal de frecuencia que se incrementa en proporción directa a la presión del múltiple de emisión. Dice, bajo condiciones de key on, engine off, que lo que conocemos con el interruptor de ignición en la posición de conectado o motor apagado, key on, engine off, la presión en el múltiple de emisión es igual a la presión del aire que rodea al motor. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Presión barométrica. Aunque no sea utilizado un sensor baro separado, el módulo de control, o sea, la computadora calcula la presión barométrica al utilizar el voltaje del sensor MAD. Antes, ¿sí bien? Antes del arranque. O sea, que la computadora se toma milésimas de segundo para calcular la presión barométrica. ¿Cuánto se tardan ustedes en darle marcha? Bueno, me voy a sentar hasta 10, no quiero arrancar. Bueno, es algo rápido. Dice, aunque no sea utilizado un sensor baro separado, el módulo de control calcula la presión barométrica al utilizar el valor del sensor MAD antes del arranque. En este punto, la presión del múltiple de emisión debe de ser igual o estar muy cercana a la presión atmosférica. ¿Cuánto dijimos que te salió ahí en el teléfono? 30.1. ¿Y cuánto dice que es un libro que es? 30 HG. ¿Verdad? O aproximadamente 102 kilopascales al nivel del MAD. ¿Ok? Pues es importante calcular la presión atmosférica del lugar donde estamos radicando. ¿Ok? Porque si se van con esta enseñanza aquí, no es que el maestro dijo que era de 30. Y están en un lugar muy elevado, van a esperar ver 30 o 29 o 31. Y quizás el escáner les muestre otra lectura totalmente diferente. Esta señal proporciona la señal de entrada de información de la carga de aire sobre el motor y es utilizada por la computadora para regular la entrega de combustible, avance de la chispa y la operación de la válvula EGR. Entonces, si se ven aquí lo que dice, para regular la entrega de combustible, en un carburador, ¿cómo se regula esa entrega de combustible? ¿Ah? ¿Abriendo o cerrando las presas? Ajustando pues, como que dice, armúralo. Sí, 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 sí. Y luego dice aquí el avance de la chispa, eso es cuando ponemos. Inclusive me tocó ver unos stickers que decía, tantos pies, muevele tantos grados, o a tanta altura, mueve tantos grados. Ahí había un sticker por ahí, en el foot. Ya me tocó, me tocó ver unos. Así que este, antes era de esa forma, ahora no. Ahora todo el cable se lo dejan a la computadora. Bueno. ¿Qué, qué ruedas? Así es el inyección. A ver si ya no necesita que le estés ahí meneando, que la acelerador le estés meneando. Bueno, ahorita que dijo él eso, y que dije de menear el acelerador, ustedes saben que un TPS mal ajustado, también se va a llevar al mar. Cuando alguien cambia un acelerador, un ejemplo, eso va para muchos chavos que les gusta andar ahí, quitando y poniendo parte de los Hondas. Que si yo tengo un motor más potente, que si este motor no me sirve, yo le pongo el otro. La computadora tiene en su memoria un valor de inicio del TPS. Entonces, si ese valor está fuera de rango, ¿ya? La computadora puede darte el TPS como código, aunque el TPS no tenga nada que ver ahí, porque muchas veces hay TPS que son chiquitos, como los de los Hondas, que vienen hasta con remacho en los caminos. No puedes mover. Lo único que sí puedes mover es que el acelerador, por medio de un tornillo tipo carburador. ¿Verdad? Entonces, ahí ya los desajustas. Pero, ustedes saben que la mayoría de los tornillos en los motores traen una marca. Como con barniz. ¿Por qué crees que se los pone? Para soltar su cuenta que alguien le mueve. Cuando caen en el dealer, rápidamente ven que esas marcas ya no están derechas. O que ya están de... Descarapelándose, ¿verdad? Entonces, yo nunca he visto una razón, ni me ha tocado que yo tenga que mover esos tornillos para desajustar un TPS, porque ya vienen así de fábrica. En ningún manual, te va a decir que alteres esas posiciones. Obviamente que te va a decir que lo ajustes si tienes dicho problema con el acelerador, para que lo dejes en un voltaje en inicio fijo. Pero si ya viene así, de agencia que te está marcando, ¿sabes qué? Ahí está la marca. Así tiene que quedar y ahí tiene que arrancar. No, lo primero que hacemos es... A ver, a ver cómo se oye ahí, a ver, quítale, métele... No, porque es fuel injection. Fuera carburador, hágale lo que quieran. Pero es fuel injection. Entonces, en fuel injection, hay códigos, hay computadoras y se van a meter en un problema ahí. Llega otro y dice, no, pues ya lo moviste, ya no sé a cómo va. Pero para eso, vuelvo a repetir, hay voltajes de inicio del TPS, mínimos y máximos, para que ustedes lo puedan ajustar. Me preguntan, ¿cuáles son los TPS que se ajustan y cuáles no se ajustan? Para empezar, los únicos TPS que se ajustan son los que traen por aquí esto, una holgura, ¿verdad? Como un gap, como una luz por ahí. Le traen un tornillo y se puede mover el sensor del TPS a los lados, de tal forma, a que quede. Pero igual, estos tornillos tienen una marca que no se... tiene que mover de ahí, que están ficos, ya están... el típico mecánico chantas, es lo primero que hace, es ajustarnos, ¿verdad? Seguimos. Explorar, así mejor que se escuche mejor, vamos a explorar. Y con su mochila de dorado, la exploradora atrás, ¿no? Con el montón de herramientas ahí atrás. Dice, hay tres cables, nos quedamos aquí no, cuando el motor está funcionando, una presión negativa o vacío, está presente en el múltiple de admisión. Esta reducción de presión hace que el voltaje del MAP o su frecuencia disminuya. Por eso es de que cuando nosotros vamos a leer un código que dice MAP Sensor Low Voltaje Bajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presión o el vacío del múltiple de admisión está reduciéndose por muchas causas que ya nombramos. Hay tres cables conectados al sensor MAP incluyendo uno para el suministro de 5 voltios de referencia, una señal de salida y una señal de retorno que viene siendo la Tierra. Existen dos tipos de sensores MAP. Dice, uno proporciona una señal de voltaje analógico y el otro lo va a proporcionar una señal de frecuencia. En la siguiente página tienen ahí dos ejemplos de los hiloscopios de un análogo o uno este se puede decir como barrido de voltaje del MAP y el otro ya es sensor digital de frecuencia. ¿Ok? En la página que sigue en la página 7A217 ahí son dos ejemplos nada más. Y tenemos también interpretación del flujo de datos. Nos ponen ahí sensor 1.5 en el MAP 1.5 estamos hablando de voltaje luego nos ponen hercios que es la frecuencia 109 luego nos ponen HG y luego nos ponen kilopascuales entonces el escáner nos lo puede dice ahí que nos lo puede proporcionar en esas cuatro opciones voltaje hercios pulgadas mercuriales y kilopascales dice los HG y HZ son calculados por medio de la señal de voltaje no yo sé ahí no se ve mucho levanta que no te caiga bien ahí hombre no se ve no se ve no se ve 209 no se ve no se ve que no se ve bien no se ve en la caja ¿Ah? Se abrevia T-A-C Hoy no más Es un tic Es un tic nervioso Entonces volvemos de nota Las pulgadas mercuriales o los hercios son calculados por la señalada o de la frecuencia La admisión podría estar mostrada desde el valor al del sensor Si el valor no cambia, ¿cómo sería cualquier idea cambia? ¿Cómo sería? Para empezar, nosotros hemos hablado nada más De que la presión del múltiple de admisión anda alrededor del 721 Pero Estamos hablando ¿De cuánto está lo que es? ¿Lo vamos a dejar? Marcha mínima Así Marcha mínima Ahora ¿Qué pasa Si estamos chequeando un vehículo Y yo quiero modificar Esa señal Para empezar a probar si cambia el voltaje Porque quizás el voltaje se quedó fijo Quizás la computadora no está cambiando estos valores Ahora ¿Cómo puedo yo hacer para cambiar esos valores? Y salir de duda Si la computadora ya me puso un valor de FAO O si el sensor está defectuoso ¿Qué va a pasar si yo le doy un pisotón Que llegue Casi a unas cu... Ok señores Vamos a ponerle ahí Sensor Del múltiple No, sensor MAP Así Sensor MAP Sensor MAP M-A-P Y vamos a ponerle abajito Posibles causas de falla Posibles causas de falla Del sensor MAP Préstenme su libro de códigos Posibles causas de falla del sensor MAP Respecto a los siguientes códigos Le vamos a poner Del P0105 Del P0105 Al P0109 Del P0106 al 109 Ay perdón 5, 5, 5, 5 Tranquilos, tranquilos No me crucifiquen De P0105 al 109 Porque el 105 es el circuito Del sensor de presión Absoluta múltiple de visión Pásame Posibles causas Ok Estamos hablando Posibles causas Respecto al MAP Te puede salir Un código 105 106 107 108 O 109 Ok Entonces ahorita vamos a hablar Cuáles son esas Probables causas Por las cuales Tú ves en tu escáner Un código De esa magnitud Ok OVD1 Pero es que los que OVD1 Están muy retardados Están muy teletubes Para agarrarte un Un código Ya Más este Que sean más vulnerables Pues su computadora Ok Entonces vamos a ponerle Causa Número 1 Causa Número 1 Dos puntitos Y abajo Dos puntitos Y aparte Pues se ponen abajo La falta De mantenimiento Preventivo La falta La falta De mantenimiento Preventivo De los aceleradores Electrónicos Puede causar Una lectura De vacío Puede causar Una lectura De vacío Más baja De lo normal En Aero Más baja De lo normal En marcha Mínima De lo normal En marcha Mínima En marcha Mínima Un Mapsensor Acuérdense Que va A empezar Su medición Desde que abrimos El ignition switch O sea Desde que el motor Tiene Cero De vacío Cero pulgadas De vacío Desde ahí va a empezar Ese lechoso Mapsensor A trabajar Y Más baja Más allá Más allá La escribimos Mi vida De cero De cero Empieza a trabajar De cero Más allá 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 De posibles Causas De fallas La falta de mantenimiento preventivo de los aceleradores electrónicos Puede causar una estructura de evasión más baja de lo normal ¿Cuál es lo normal? 17 a 21 pulidades de evasión Eso es lo normal Pero dice más baja de lo normal Un 15, un 14, un 13 Pero ya estamos hablando que el motor ya está Ya tiene frío Ya tiene demasiado frío Causa número 2 Ya se sabe que esa causa la vamos a corregir ¿Cómo? Pues limpiando Le vamos a poner más baja de la cárcel mínimo Todavía no Ahí va hasta donde terminé Causa número 2 Causa número 2 Cadena de tiempo Cadena de tiempo Mal sincronizada Cadena de tiempo mal sincronizada Si habla de cadena Pues ya sabe que también va incluida la banda La banda de tiempo Cadena de tiempo mal sincronizada Acuerden que las válvulas pueden abrir tarde Y eso hará que El vacío Depende de cómo se encuentre el diente de la marca Si está adelantado Si está atrasado Es conforme le va a perjudicar Al vacío Pero Una banda O una cadena mal sincronizada Hará que el vacío Caiga Caiga ¿Ok? Y al caer el vacío ¿Quién lo va a registrar? El map sensor Entonces Causa número 2 Cadena de tiempo mal sincronizada Coma Ponle ahí coma ¿Ya es casi? Coma Esto se va a notar Usando Esto se va a notar ¿Se va a notar o se va a notar? ¿Cómo sería? A espacio Notar Se va a notar Usando Un vacómetro Un vacómetro ¿Cómo se dice vacómetro? ¿Vacómetro así? ¿Vacómetro? ¿Así? O ¿Valcómetro? ¿Valcómetro? Póngale en inglés Vacuum gauge Usando un vacómetro Usando un vacómetro Vacómetro conectado A una manguera Del múltiple de admisión Usando Acuérdense Ese vacómetro Conectado a una manguera Del múltiple de admisión ¿Cuál que manguera? Pues que tenga vacío Que tenga buen vacío La manguera Más grande Pues ya saben Que es la del booster Es la que va del booster Lo pueden hacer directamente De ahí Conforme Se acuerdan De vacío Hay unas Conexiones Tipo T Que pueden usar Que hay unas pequeñitas Conexiones Así tipo T Y ustedes pueden agarrar Una para su backing gauge Y ya la otra Pues la pueden dejar Correr normal Como va ¿Ok? No, no, no Mientras tenga buen vacío Ahí se va a reflejar Ahí se va a reflejar ¿Ok? Causa Número Tres Causa Número Tres Catalizador Obstruido Catalizador Obstruido Coma Esto hará Que el motor Trabaje erráticamente Esto hará que el motor Trabaje erráticamente Y que el motor Se llegue a calentar Y que el motor Se llegue A calentar Punto Y Ahí la paramos ahorita Punto ¿Por qué se calientan Los motores Cuando un catalizador Se tapa? ¿Cuál es la causa? Que no hay desahogo ¿No? No hay desahogo No hay desemboque No hay flujo ¿Ya? Pero ¿Qué hacen si? Que la cabeza Principalmente la cabeza Se caliente ¿Porque no sale El aire caliente o qué? Cuando se ejecuta Un evento Del pistón ¿Ok? Obviamente Ya se sabe Que Al quemarse La mezcla Aire y combustible Sale un gas Inerte ¿Qué es un gas Inerte? Estás quemado Que ya no sirve Para nada Que se está Desechando Pero Sale Con cierta presión Y con cierta Temperatura Entonces Entonces Esa presión Al estar El escape Restringido En este caso Un catalizador Choca ¿Ok? Choca con el escape Al tal grado De estar calentando No nada más Al catalizador A todo el exhaust ¿Ok? Al exhaust Manifull Y el exhaust Manifull Pues ya sabemos Que está conectado A la cabeza ¿Ya? Y en la cabeza Corren pasadizos de Anticongelante La cámara De enfriamiento Y el anticongelante Va a subir Demasiado rápido La temperatura Y el ventilador Y el termostato Y el reador No van a ser Suficientes Para Bajar Esa temperatura ¿Ok? Si le hacemos Un portillo Antes de Llegar al catalizador Para que salga Todo ahí ¿Qué pasa ¿Qué pasa ¿Qué pasa ¿Qué pasa ¿Qué pasa Miren Cuando hay Ok ¿Cómo vamos a llegar A ese punto ¿Cómo vamos a llegar Al punto del catalizador Tapado Podemos llegar Por varias vías No, no ¿Cómo vas a llegar Tú a diagnosticar ¿Sabes qué? Es tu catalizador Hay que cambiarlo O hay que agujerarlo O hay que hacer algo Uno ¿Podemos chequear El catalizador De acuerdo a su funcionamiento Con el escáner Dos Usando un bacómetro Tres ¿Cuál es la tercera? Quitando un sensor Quitando un sensor Pero cuando lo vas a quitar Cuando el cliente Llegue y se reporte Diciendo ¿Sabes qué? El carro Se siente Se siente burro Dice Como burro en primavera Se siente muy sonso No despega No tiene poder No sé qué está pasando ¿Y qué es lo que pensamos? Oh Quizás tu bomba De combustible Tiene baja presión Quizás hay una restricción En el tubo del escape Entonces Hay que hacer una prueba De carretera Para corroborar Lo que el cliente dice Y si Llegamos al catalizador Podemos simplemente Quitar Un sensor de oxígeno Que está ¿Antes o después? Antes ¿El primario? Antes El primario Del banco 1 Sensor 1 ¿Verdad? Se quita ese sensor Y se vuelve a correr El vehículo Pero ya con un orificio Antes del Catalizador ¿Ok? Si el carro ya desemboca Mejor Corre mucho mejor Ya estamos casi casi Al 100% Que nuestro problema es El catalizador El catalizador tapado ¿Verdad? Entonces ¿Cómo quedó ahí La lectura ahí? El catalizador Construido Para que el motor Trabaje más Y se salió Ok Vamos a ponerle Punto Y aparte Ahí mismo En esa causa Punto y aparte Para llegar Al diagnóstico Del catalizador Para llegar Al diagnóstico Del catalizador Se tienen que hacer Diversas pruebas Como por ejemplo Como por ejemplo ¿Cómo fue? Como por ejemplo Medir vacío Del múltiple de admisión Como por ejemplo Medir vacío Del múltiple De admisión Coma Observar El catalizador Observar El catalizador Si no Se está poniendo Al rojo vivo Si Así Si ¿Les ha tocado Ver un catalizador Así? Conforme Como si Estás hundiendo Pierro Ok Se pone Ahora bien Con María celeste Peor Si le falta La lubricación Se desparazan Ahí Van dos Causes Dijimos Dijimos Que era Usando El vacío No No Ahorita Con la del catalizador Observar Hace Un back pressure Porque no hay No hay salida No hay salida Por eso la aguja Del gauge Está Positivo Negativo Positivo Negativo Está fluctuando Demasiado La aguja De tu pacómetro Miren Hay unos que los quitan Y le sacan Todo lo de adentro Las tripas Las tripas No Miren Todo Todo eso Siempre y cuando Tengas Dos catalizadores Oh Fíjense bien Ahí voy para eso Cuando Cuando se dice Observar El catalizador Que no se ponga El rojo viejo Porque ya estamos Hablando Que está tapado Pero cuando se está Sospechando De que el catalizador Empieza a taparse O está empezando A hacerte Ciertas fallitas Ustedes Siempre les he dicho Tomen Notas De Sensores Trabajando En buen estado Para que cuando Les llegue Un vehículo Con un X sensor Usted ya tenga Más o menos Tablas O parámetros De como debe Estar trabajando Bien Entonces Su compañero Dice Que tal Si usamos Una pistola De temperatura De esos tipos Infrarrojas Que usan Un rayito Rojo De temperatura Y lo medimos Si Pero tienes Tu que saber Antes Que temperatura Tiene un catalizador En buen estado Exactamente Cual es la temperatura Entonces Muchas veces Las temperaturas Difieren No es una temperatura Que tiene que tener Esta Pero cuando El catalizador Está bien Casi prácticamente Tienen que estar La misma temperatura De los dos lados Obviamente Ahora Así de fácil Se les voy a poner Vamos a poner No sé Que temperatura Es Pero como Me voy a dar cuenta Si el catalizador Está tapado O no El catalizador Tiene una entrada Y una salida ¿Verdad? Hay que usar Nomás lógica Aquí no necesitamos Tanto Tanto De números Obviamente Que la entrada Del catalizador Que es donde Va a fluir Los vapores Va a estar La temperatura Mayor Y la de salida Que es el out Pues va a estar Menor su temperatura Así de fácil ¿Por qué? Porque muchos Lo quieren poner Aquí en el centro La temperatura De la pistola Eso no ¿Por qué? Porque tienes que saber Qué temperaturas Deben tener los catalizadores Ahora Todas las temperaturas Difieren Que si el taller Está en un lugar Frío Templado Caloroso O sea Eso difiere demasiado Para que Para que te salgas De ese De esa duda Lo puedes hacer En la entrada Y lo puedes hacer En la salida ¿De ella? ¿Se empieza a calentar En la entrada? ¿Sí? ¿De el costo? ¿Ya? ¿Qué es lo que le pone aquí? Para la leche Está muy caliente ¿El beso? Hay unas pistolitas Infrarrojas Que emiten Un rayo Rojo Y te marca La temperatura Usted nomás pide Quiero un termómetro Infrarrojo Eso lo usa mucho En los pistoles En los motores Ya 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 No está tapado No está tapado Pero si está tapado El primero Que es la entrada Se va a elevar Más la temperatura Eso es de la ley Se tiene que Tiene que elevarse Entonces Ahora Lo otro es Ustedes saben Que los Que los sensores de oxígeno Hay uno primario Y hay otro secundario Se puede usar Lo que se conoce Un back pressure Tester El back pressure Tester Es un gauge Un gauge De presión No de vacío De presión Ok Entonces si la presión Es más En el En el Sensor primario Que En el sensor secundario Pues estamos hablando De que hay una diferencia De presiones Y esa diferencia De presiones La está haciendo ¿Quién? Un catalizador Tapado Pero en si Debe de tener Un poco Oh si Si Yo Inclusive Estoy haciendo Un video Por partes De puros Catalizadores Estoy ahorita Ya me di como Unos 6 7 carros Diferentes De sus catalizadores Pero catalizadores Trabajando Normal En buen estado En airol En airol Y en revoluciones altas Para que ustedes Se den una idea Cómo trabaja Un catalizador Normal Ya Si 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 Cuando te marca Baja eficiencia No está tapado No está tapado Ajá Miren Normalmente Me ha tocado A mí Cuando se Cuando se dice Baja eficiencia Cuando tú Apagas el vehículo Se escucha abajo En la panza Del catalizador Como tú Eras Tronando Palomitas Ahí Jajaja 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 Estoy contento Yo creo que ganaron Sus chifas ayer Con los pumas Por eso ¿Ah? Ahí sí Lo dejaron Por eso ¿Qué? Va empezando Tranquilo Es chanza Es chanza Para Empezó mal Como decían Empezó mal Y ya empezaron mal Jajaja 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 Ah Por eso lo decía Por eso lo decía Ok Entonces Como les comentaba Por ahí se está Cocinando Un video De puros catalizadores Que estoy haciendo Para que ustedes Este Y no es No es por temperatura Es por presión Por presión Pero que el catalizador Este bueno De todas maneras Va a variar Un poquito La salida ¿No? Si Pero es mínimo Es una mínima Mira Mira por lo general A lo que yo he visto En los carros Que yo estoy metiendo En el taller Por lo general Tiene De unos 5 2.5 De presión Ok Pero estoy agarrando Carros Que no están fallando Del catalizador Hay unos Hay unos Que de a tiro No me dan ni uno Están casi casi En cero Pegando a cero Que no tienen Este Obstrucción Entonces no hay una No hay un número 100% Fijo Que te diga Tiene que tener 1.5 De presión Si tiene más No sirve No No hay ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir Estoy tratando De meter carros Con los catalizadores Y sin fallas Obviamente En buen estado Para que ustedes Más o menos Se den una idea De que ok En ese video Se mostraron 7, 8, 10 carros Trabajando normal Y las lecturas Fueron estas Ahora Yo sospecho De mi catalizador Voy a hacerle La misma prueba Que en el video Y voy a ver Si están las lecturas Más o menos Dentro de cerrado Ok Pero en eso maestro Las especificaciones Del fabricante Tampoco nos van a dar Es que no hay Aquí fabricante Aquí Al menos Yo no he visto Ninguno Que me marque Hey Hale la prueba A este catalizador Y tiene que ver tanto Si que yo tengo una pregunta Cuando un carro No se Es El catalizador Está malo Que cuando huele Bien fuego Cata chila Por los ojos Huele y huele Muy feo No es porque La fe ya está tapada O es por otra cosa No Ese ya es por mala combustión Inclusive Otra Otra Este Como se dice Otro mito De De los tubos De escape Es que cuando Veamos mucha agua Por el escape Que es lo que dice El mecánico Chanta Para joder Al cliente Mira Está pasando agua Ya se fue Tu cabeza Mira los chorros De agua Ya no sirve Y el cliente Pues Se paniquea Se asusta Dice Les ha tocado A ustedes Reparar una cabeza Que realmente Haga sido la cabeza Al ver nada más Eses chorros de agua En el escape Esa es condensación Condensación En frío Ok Ahora Ahora Si realmente Estuviera pasando agua El humo De que color sería Blanco Blanco Ok Entonces Ese es un mito Se pica Si no Pero cuando está El humo Un poquito Medio Medio Negriso Y que si está Obviamente Que no se puede Respirar Ahí cerca del vehículo Entonces ya tienes Una mala combustión Está como cuando Está tirando Un espejico También Un rojo En un carro Que sale Ligero No sale Ligero Ahora La otra de las cosas Que también puede ser Es un sistema Evaporativo Con fugas En el tanque De combustible Porque muchas veces El carro está funcionando Pero hay mangueras Rotas del EVAP System Y ese vapor Del tanque De combustible Se está escapando Y eso es lo que te hace Pensar que el vehículo Está consumiendo Demasiado combustible Pero no Sino que el vapor Es combustible Es combustible Es combustible El vapor Entonces no se está Aprovechando En la cámara de combustión Ok Ok ¿Dónde nos quedamos? Del catalizador Ya Ya Las temperaturas Del catalizador Les digo Eso miren Yo en lo personal Esto de la temperatura Con la pistola Yo nunca lo he Lo he puesto A prueba Lo único Préstame la pistolita Por ahí No tiene batería No tiene batería No tiene batería Se va en buena Quieren Pacharla Miren ¿Dónde la consiguió? El colador Es buena Es buenísima Señores No Poeta Son las baterías De la navidad De hace cuatro años Pues como Traes una que sirve No No la voy a usar Nomás les quiero poner Un ejemplo Miren Esta pistola Yo en la única ocasión Que me ha tocado usarla Es para frenos Es para lo único Para el sistema De frenado Para las brecas Miren Acuérdense Acuérdense Que cuando uno Está frenando Obviamente Se ejerce Cierta temperatura En los clippers ¿Por qué? Porque se transmite Por la fricción Que existe Entre la pasta Y el rotor Ahora bien Muchas veces El cliente Se queja De que Oye Como que se me jalonea El carro Para este lado O como que Se me desgasta Más rápido Esta breca O como que Siento que no frena De acá O como que Se me patina Primero Esta llanta Trasera De acá Entonces Necesitamos ver Cual de las brecas Está ejerciendo Más presión O sea En otras palabras La que se está Amarrando más Ok Entonces Cuando lleguen Ustedes De hacerle un road test O estén frenando Mucho tiempo O haciéndole aquí En las calles Una prueba Siempre pongan La pistola Al caliper O al rotor Directamente Y chequen La diferencia De Temperaturas Para que encuentren Realmente Cuál es La llanta Que tiene el problema No cuál es el problema Porque esto no te va a decir nada Obviamente Obviamente Tiene que Hay Construcción En el caliper Ya no está regresando Se está quedando Amarrado ahí Cuál es el problema La línea Tapada Ya Hay muchas cosas Y de ahí Se arrancan Otros diagnósticos Más Ok Entonces Seguimos con el MAC Prueba número O causa Número 4 Causa número 4 Los MAC Censors Suelen contar Si Los MAC Censors Suelen contar Con una manguera de vacío Ya se me fue el avión Que les iba a decir Es que me pudiste leer aquí Un comentario Dice Con esa gorra Pareces federal de camino Dice Ya no me falta aquí Las trellotas No de ¿Cómo fue? Los MAC Suelen contar Con una Con una manguera de vacío La cual tenemos que inspeccionar Por Doblades O Roturas Doblades O Roturas Y en los casos Más extraños Obstrucción O Roturas Y en los casos Más extraños Obstrucción A mi nunca me salió Una manguera A obstruir De los MAC En los 43 años De experiencia Que llevo Hoy sí Entramos al año nuevo 44 ¿Qué es obstruida? Obstruida Está taponeada Está Está ¿Sabes qué es el colesterol? ¿Qué es el colesterol? Pues lo que tapa las venas Hay de cuenta Que la manguera Tiene colesterol El colesterol es el aceite ¿Qué otra causa señores? Causa número 5 Causa número 5 Como se dijo Como se dijo en la teoría Como se dijo en la teoría Como se dijo en la teoría La computadora Puede mostrar Puede mostrar Un valor De foul De foul O de falla De falla Póngale de falla En lugar De un valor Real Del map En lugar De un valor Real Del Map Censor Coma Para atacar este problema Para atacar este problema Para atacar este problema Haremos Haremos El uso De un multímetro Haremos El uso De un multímetro ¿Un multímetro o un voltímetro? Multímetro Bueno Voltímetro Sería lo correcto Multímetro Multímetro Voltímetro No Le dio Quien Acribillar No No quiere Marcas Snappo Noticias Pero no es Voltímetro Una crasta Automática Una crasta Como dijo Dale Herramientas Si Si Dale Herramientas A tus enemigos Y con esas Mismas Te van a atacar Ahorita lo van a hacer Acuérdense que los tres cables van directamente a la computadora Los tres cables A petición de su compañero Le ponen Voltímetro Y de tarea Me traen una plana Llena de Que es un voltímetro Oye Aquí por qué nos dejan tareas Nada En otras escuelas les dejan Este Que vayan a las fábricas A los dealers A hacer investigaciones Y Aquí nada Nada Como el pez Aquí como el pez Nada Que dice aquí No tengo tiempo Ni de Ok Entonces chequen esto Este dibujo Que ustedes están aquí viendo Es la representación De un MAP De tres cables Obviamente Aquí me faltó Su mandirita Así Hacia el intake Cuando la computadora De un valor de falla Ok Que sospechemos Que el valor de falla Está allá en la computadora Aceleramos Damos pisotones Al fondo Y el valor en la computadora No cambia Podemos Pensar que la computadora Cambió Un valor real Por un valor de falla Ahora bien Como vamos a salir De esa duda Vamos a conectar Nuestro voltímetro Allí tiras A la línea Principal De señal Aquí Directamente Aquí en su Sensor MAP Para ver Qué valor de voltaje Le está dando En marcha mínima Con el motor Apagado Key on Engine Off Intay Intay O múltiple de admisión Intay Intay O múltiple de admisión Un poquito Me faltó Me hubiera salido doctor Un ejemplo Es un ejemplo Ya saben Que los valores Están en la página En qué página están 20 Pero eso Para los porques Son en frecuencia La página 19 La vamos a usar Para meter un carro Y ustedes Practiquen Con el Con el osciloscopio Y hagan una figura De la onda Gráfica Del MAP Pregunta ¿Han visto La onda gráfica De un MAP? No No A poco no Y Y qué Y la de la página 7A217 Aquí teníamos Mirando La del osciloscopio Con el Anólogo Y también Con el Diputado Esta es la frecuencia De un MAP Y up Májima 17 Chequen bien Una Una gráfica Del MAP Sensor Con su osciloscopio Es Diferente Un poquito Diferente A la que están Viendo en su libro ¿Por qué digo Un poco diferente? Porque esa Gráfica Del MAP Sensor Análogo No es Completa Ahí tomaron Un tiempo De la De la gráfica Del MAP No la acabaron De dibujar ¿Ok? Cuando nosotros Hablamos De tomar La señal Directamente En el MAP Estamos hablando De que estamos Usando un voltímetro Pero La mejor herramienta Para chequear Este MAP Sensor Es usando Un osciloscopio Que es lo que Vamos a hacer Nosotros Usar un Vantage Para Revisar Esta Esta gráfica Chequen esto Chequen esto De aquí El MAP Sensor El MAP Sensor Por lo general En Iron Tiene un voltaje En Iron Vamos a suponer Que su voltaje Fue 1.5 ¿Ok? ¿Ya dibujaron Este dibujo de aquí? Ya ¿Puedo borrarlo? Sí Ok Para ser un poquito Más grandes ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo borrarlo El correo electrónico? El correo electrónico Gracias Por su pregunta Chequen esto Vamos a imaginarnos Una gráfica De un Este De un MAP Sensor Vamos a suponer Que el MAP Sensor Iniciando en Iron No con el motor Apagado Iniciando en Iron Que tenga 1.5 ¿Ok? Esta gráfica La vamos Este La van a hacer Ustedes ahí También Un pequeño ejemplo Cuando uno da Lo que se le conoce En inglés Como un kick down O un pisotón a fondo La señal Sube Mi pregunta Primera Para ustedes ¿Por qué? ¿Por qué sube? Acuérdense Que el vacío Se pierde Cuando se acelera Al fondo Si no hay vacío Si no hay vacío La computadora Va a agarrar El valor máximo De voltaje Que serían Aproximadamente 5.5 Y lo que Dura el motor Acelerando Al fondo Es lo que va A agarrar La señal Que es lo que Está en su libro Ahí En su ejemplo Pero les digo No está La señal Bien dibujada Y en ese caso El labscope No está bien trazado ¿Por qué? Porque la señal Empieza abajo De cero Está mal ajustada La señal Ellos lo único Que les están enseñando Es la forma de onda Es todo Pero no les están enseñando El punto de partida Del map Les digo Que esta señal No está bien Figurada Pues No es de que No es de que No está bien Dibujada Porque si está bien dibujada Lo único que no la Trazaron bien Pues como debe de empezar Yo pienso que sí Hijo de su Una feria ¿Se gastó el dinero No sé qué Hay que cobrar ¿No es silenciador? ¿Ready? Silenciador Ya no es vibración Silenciador Que buena pistola Ok Entonces Aquí 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 estamos nosotros Acelerando el motor Al máximo ¿Por qué? Porque tenemos ¿Cuánto de vacío? Cero de vacío Cero pulgadas de vacío Pero cuando se deja De acelerar Hace esta caída Miren Ok ¿Por qué? Porque el vacío Vuelve otra vez A elevarse Recuerden que cuando ustedes Dan un kick down La aguja del vacuum gauge Cae a cero Y luego Sobrepasa Sobrepasa Lo que tiene de aero Que viene siendo Aquí Aquí Eso es lo que Sobrepasó Esta parte De aquí Entonces La forma Es así Profe Entonces cuando Cuando Las revoluciones Vienen Así No Se está pidiendo Raito Usted La del tacómetro Ok Cuando una aguja Del tacómetro Está fluctuando Pueden ser muchas razones Pueden ser Desde una pérdida De presión De combustible Desde compresión Fuera de tiempo Vacuum Está bueno Primero vamos a empezar Con esto Y luego Luego vemos Tu casa Cámbiale el map ¿Por qué? Porque el maestro Dijo Ok Entonces Tenemos ahí Una forma de onda De un map sensor Bien trazada Bien dibujada Completa Nada más que hay que entender Aquí Que es lo que está pasando Aquí Aquí vamos a suponer Vamos a suponer Que el vacío Son 17 O 18 pulgadas Aquí el vacío Es cero Aquí el vacío Aumentó Vamos a suponer 22 23 21 Por eso La señal Cae aquí Entonces Entre menos vacío Mayor será Su voltaje Su voltaje Ok Entre más vacío Menor será Su voltaje Ok Y otra vez Vuelve a agarrar Su señal A como estaba Ahí La vamos a ver La vamos a ver Con unos hiloscopios Se va Se va a echar Vasquez Trae estos hiloscopios Sí Está con ese Sí porque el mío El mío Está muerto De batería Ok Entonces Esa señal Esa señal La vamos a agarrar Directamente En el cable De la señal Del MAP Para eso Se van a necesitar Meter Uno Dos Tres carros Con MAP Ya sea Análogo O ya sea De frecuencia Ok Con cuantas fallas Nos quedamos Ahí del MAP Cinco Cinco Ok Acuérdense Que los MAP Sensors Se les puede Propinar Vacío Con una Backing pump Para aquellos Que este Que no quieran Prender el vehículo O están solos O no pueden trabajar Sin el ayudante Abran el ignition switch Obviamente Conectado aquí Desconecte la manguera De vacío Y aquí Al puerto de vacío Del sensor Le podemos meter El vacío Que nosotros Se recomienda El más vacante De 17 a 21 Ok Entonces No todo Código P0105 Al P0109 Significa Que es el MAP Directamente Hay muchos Que no Que no califican Ahí Ok Pues vuelvo a repetir Es lo primero Que suelen Que suelen hacer Cambiar el MAP ¿Cuál es el MAP? ¿Cuál es el MAP? Maestro Cuando pasan cosas Como es que tienen Los códigos esos Y hacen como Como se hace Alguien ahorita La de Que no está 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 Según él Me dice Que el MAP Otro vez Está llevado El camión No está ¿Pero con qué Falla? Con esas Del sensor Del MAP Y la cosa es que Si no le borran Los códigos Sigue el problema Que arregle Los que Miren Muchas veces La computadora En cuando tú borras Códigos Vamos a poner Nomás borra el código Y se mejora Pero no es de que Se mejora Sino que la computadora Quitó ya Esa valla De su memoria Y está tratando Las lecturas De inyección De chispa De lo que sea Pero en cuanto Vuelva otra vez A registrar Al MAP sensor Va a empezar La falla Aunque muchas veces No hay ninguna mejora Con borrar códigos Porque borrar códigos No significa reparar Pero lo que le digo Es que repararon Pero no borrar Por eso Si repararon Cuenten el chiste ¿No? Por eso Si repararon Y no borraron códigos Quedó igual ¿No? Para el MAP sensor Como agarra Puro No creo que quede fallando Aunque no hayan borrado códigos Porque esto es de vacío Esto Entonces Que se tiene que borrar códigos Sí Pero de que se quede fallando Fallando Aún después De que vamos a suponer Que encontraron Mangueras de aire Desconectadas Un ejemplo Lo afectan para atrás Y dejaron en el carro Sin borrar códigos No creo que le afecte tanto Si acaso le afectará A los ¿Por qué? Porque va a necesitar Varios ciclos de manejo Para que la computadora Ella misma Corrija esta falla La corriga ¿Por qué? Porque ya lo corrigieron ustedes Lo único que ella va a hacer Va a ver Bueno Pues la señal de sensor MAP De los sensores de oxígeno Todo está perfectamente bien Ahora yo hago Automáticamente Correcciones Sin borrar Códigos Pero si se va a tomar Varios ciclos de manejo En hacer eso Así que este ¿Qué otra pregunta señores? Antes de salir al break ¿Ya tan rápido? ¿MAP? ¿MAP? ¿Con F? ¿Con F o con P? Este Inclusive Hay sensores Que te dicen Traen un sticker No usar Ningún líquido Limpiador ¿Ese es el MAP Centro? No exactamente Ese es un sensor De presión Pero Es muy similar Al MAP Muy muy similar Es la misma función Nada más que este Dice aquí Vapor pressure No vacuum pressure ¿Ok? Hay que Hay que Hay que ver Que la función Este mide Presión Positiva El otro Presión negativa ¿Ok? Miren En realidad Estos no se limpian Realmente Estos no se limpian Porque realmente Si llegase A tener aceite Estaría internamente Aquí Pero Ojo Hay vacuum Succionando Entonces yo no le encuentro Sentido De que se va a ensuciar O de que lo tengo yo Que limpiar Con break cleaner Muff cleaner Carburero Cleaner No hay Si ustedes lo limpian Que le traten de meter Aquí toda esa cosa Lo van a dañar Internamente Y a la hora De que lo conecten Pueden llegar Hasta dañar A la computadora Entonces no se recomienda Limpiar esto Jamás Jamás ¿Ok? Tomen su break Señores Ya los veo Con cara De que Ya 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 Gracias.